Y esta pudo haber sido otra tragedia y afortunadamente, pero a juzgar por las imágenes, ustedes pensarán que el saldo de este episodio pudo haber sido catastrófico. La imagen sí, realmente tiene algo de antesca porque vemos y observamos el momento en el cual ya sobrevolaba, hacía un vuelo medio rasante en ese sector, un piloto de nacionalidad ucraniana, que en ese momento, según datos preliminares, se había quedado sin combustible y la avioneta perdía aceite. O sea, eso hace también a la suerte del mismo, teniendo en cuenta que no había mucho material combustible. Luego de estrellarse, escuchen bien, y con la aeronave en llamas, imagínense la escena de un hombre saliendo de ese matorral, en una reserva que está en San Bernardino, sobre la ruta que une esta ciudad, con luque específicamente, de fondo, la humareda negra. Así, con esa escena que yo les describo, conductores terminan interceptando al piloto de esta aeronave, que resultó con fracturas, pero salió caminando luego de caer de las alturas. El avión posiblemente, estamos calculando que se quedó sin combustible, por eso no explotó en su totalidad, no se consumió, y el piloto pudo salir del lugar, tuvo una fractura y demás. Ahora, ¿para ingresar a este lugar se puede ingresar con un vehículo? ¿Es difícil el acceso? ¿Terreno duro, terreno húmedo? Se ingresa hasta la mitad aproximadamente, después hay un portón donde ya hay humedal, ya no se puede más ingresar así con vehículo, solamente a pie. Ahora, ¿esta aeronave traía algo? ¿Hay algún tipo de paquete, documentos, algo que se encuentren dentro de la avioneta, en el lugar? Y la verdad que no sabría decirte, estaba llegando la gente criminalística y eso para mayor informe, una avioneta fumigadora. Pero, ¿en el momento de la caída no estaba realizando los trabajos de fumigación o manejan algún dato sobre eso? No, él salió posiblemente de Misiones, San Juan Misiones, y el destino no sabría decirte. También hablamos con las autoridades del Centro de Investigación Aeronáutica de nuestro país con respecto a algunas hipótesis. Realmente es presuroso hablar de hipótesis, sin embargo, todo apunta a las fallas mecánicas. Sí, estamos en representación de la Edición Aeronáutica Civil, somos el Centro de Investigación y Previsión de Incidentes Aeronáuticos. Ahora, a priori, ¿qué es lo que se puede mencionar o referenciar al respecto de este accidente aéreo? ¿Hay algún detalle que llame la atención? Mira, ahora mismo no te puedo decir, voy a ser irresponsable en dar una opinión. Nosotros estamos iniciando una investigación y en eso estamos en levantamiento de evidencia. Y si hay documentales, posteriormente vamos a irnos a hablar con el piloto. Pero lo que ustedes ven, nosotros estamos viendo. Nosotros empezamos la investigación ahora. Se habla incluso de una especie de plan de vuelo. ¿Al respecto de ese dato, qué se maneja? Mira, yo no estoy manejando eso. Hay otras áreas principales de eso. No puedo opinar nada de eso. Y, como te dije, ahora estamos en una inicial. Bueno, los investigadores que ya empezaron el trabajo preliminar de analizar las causas de este accidente, el episodio se produjo ahí cerquita de la estación de peajes, cerquita también del local en donde se encuentra una de las dependencias de la patrulla caminera. Fueron los primeros en llegar al sitio en donde se siniestró la aeronave. Después de mediodía, aproximadamente las 12 y 50. Juan, ¿cómo recibieron ustedes la denuncia, el aviso de esto? ¿Ya se observaba alguna columna de humo? ¿Ya vieron el avión en algún momento cayendo? ¿Qué datos se tienen? Fue más bien por denuncia de usuarios de la ruta. Que se percataron del incidente y más bien también por el ruido en que escuchamos en ese momento. Ahora, ¿qué se sabe? Nos decían que hay como una sola persona a la que se encontraba en la aeronave al momento de la caída. Sí, así mismo. Se tiene entendido que es una persona de sexo masculino que ya fue auxiliado. Tenemos comunicación vía telefónica con uno de los bomberos donde ya llegó el piloto al hospital de Luque. En este momento no hay ninguna interrupción de lo que es el tránsito aquí en la ruta Luque-Zamber. Pero sí estamos viendo que se están realizando también trabajos conjuntos con los bomberos para poder ingresar hasta la zona. Y esto, compañeros, en razón de que me decía también aquí la oficial que está a un kilómetro y medio o dos el lugar donde cayó la aeronave. Así mismo sería. Están ingresando por una propiedad privada más o menos a dos kilómetros aproximadamente.